Nunca en la historia de Venezuela haya tenido una crisis económica como la que hoy estamos viviendo. Nunca en la historia de Venezuela habíamos tenido una bonanza petrolera como la que vivimos en los últimos meses. Y nunca en la historia de Venezuela habíamos tenido a los venezolanos sufriendo tanto para encontrar su pan de cada día. Es por eso que hoy estamos acá para decirle a los venezolanos que estamos con ellos en cada uno de sus sufrimientos, que estamos con ellos en cada uno de sus protestas y que día a día con organización vamos a seguir construyendo la Venezuela del progreso, la Venezuela, donde todos tengamos oportunidades por igual. Este año tenemos una cita muy importante, que es la cita de la Asamblea Nacional. Y es la Asamblea Nacional, es el poder legislativo el que le puede dar un parado a este gobierno, porque es en la Asamblea Nacional donde nosotros podemos aprobar las leyes que el gobierno debe ejecutar. Es en la Asamblea Nacional donde nosotros podemos cambiar el sistema económico para poder seguir avanzando y para poder construir una Venezuela del progreso. Es por eso que la invitación es a todos los venezolanos en cada una de las comunidades. Construyamos esta rabia de estar en las colas, esta frustración de no poder encontrar nuestro sustento, convirtámoslas en pasión, convirtámoslas en organización. Y en cada comunidad construyamos nuestro comando de unión y cambio, nuestro comando familiar, para que este próximo año podamos entonces derrotar a los enchufados y poder tener la mayoría del poder legislativo ganando la Asamblea Nacional. ¡Gracias!